¡Hey! ¡Hey! ¡Venga! ¿Dónde estás corazón viajero? Que hay vacante en mi alma y quiero ¿Qué cosa? Quiero compartir contigo Mi vida, mi sueño ¡Sus de puta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga! ¡Hey! 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 ¡Te va a doler! ¡Te va a doler! ¡Te va a doler! ¡Ibas a llorar! ¿Cuándo qué? Cuando estés muy lejos y extrañés mis besos ¡Y trañés qué hacer! Desde que tú te fuiste, ¿qué cosa? ¡Ah! ¡Cambió mi vida! ¡Solo! ¡Solo! ¡Me encuentro solitario! ¿Con qué? ¡Con una herida! ¡Joder! ¡Hey! 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Pero ahora sé! ¡Qué es lo que me he visto! ¡Que ya tiene loca! ¡Qué es lo que me he visto! ¡Juntas al marco antonio y el buqui ¡Ya estás en bronca! ¡Muy enamorada! ¡Muy enamorada! ¡Muy enamorada! Siendo del moreno Lupe Disque por salvaje y tierno Bailarí, bailarí, ping-pong Hacerme a mí ese paso que te viene a tu lado y te luce bien Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y el presidente del club de tus admiradores